Si podemos mostrar las violencias que están pasando, aquí tenemos fotos, cómo están quemando a nuestros policías, miren, hermanos de la prensa, que eso deben mostrar todo lo que ha pasado ayer, los estudiantes que han botado juegos a la policía, a la camioneta, están quemando, y eso, cómo puede pasar ese tipo de violencia, quién está organizando, y nosotros ese tipo de violencia, y no lo podemos permitir a nuestras juventudes, que están manejando, mira, las policías que han botado juegos, que están quemando, entonces, eso no es un tipo de, tremendamente violencia, y eso nosotros estamos repudiando desde acá como Confederación Bartolinas y compañeros dirigentes.